APAS Córdoba presenta el siguiente segmento. 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 APAS Córdoba presenta el tema. cuando finalmente el Senado le dio la sanción definitiva a la creación del parque, así que felices. Claro, porque son escenarios que hemos hablado al respecto, en más de una oportunidad lo decía, que revisten gran importancia, a ver, no solamente ecológica, sino paisajística, cultural, bueno, está la pata del turismo también, que va a tener su desarrollo científico, como en el que están ustedes junto a la Fundación WISE, Fundación que apoyó también desde el inicio esta propuesta, ¿no? Claro, la Fundación WISE es, digo WISE porque es suizo el apellido del señor, ellos son una fundación que aportan fondos para la compra de tierras, para la creación de áreas protegidas en todo el mundo, y la verdad que en Argentina están apoyando varios proyectos y este era uno de los proyectos más grandes, ¿no? Son, como vos bien dijiste, más de 660.000 hectáreas y hace 7 años que vienen trabajando la Fundación WISE con Aves Argentinas y la propuesta que tenían era, en principio era una propuesta para compra de tierras y después, más adelante, también se definió hacer un aporte para infraestructura del parque, porque también es importante pensar en que el parque pueda estar operativo y tenga su infraestructura para un rápido funcionamiento, digamos. Así que sí, los aportes de la Fundación WISE en todos estos proyectos son fundamentales. Claro, para hacer infraestructura nos referimos a, bueno, el lugar para circular, para que la gente pueda circular, aprender, que haya dispositivos de enseñanza, de interacción con la ecología, de aprendizaje, digo, me imagino, de avistaje, ¿no? Lo ideal es eso, infraestructura de uso público, que es como, bueno, hacer un diseño que tenga que ver con pasarelas, puntos de avistaje. ¿Hoy no hay nada de eso, Rosario? Bueno, el lugar sí se puede visitar y tiene, la verdad es que los municipios han trabajado mucho y muchos municipios ya tienen senderos interpretativos, se puede hacer trekking, se puede hacer bicicleta, cabalgata, kayak, y, bueno, y la observación de aves, que es como uno de los fuertes que tiene la región. Así que sí, también un poco nuestro deseo era que se cree el parque antes de vacaciones de invierno, como para inaugurar estas vacaciones de invierno con el parque creado. La gente puede ir y puede recorrer la zona y se va a maravillar con los, eso que vos decías, los paisajes, los ambientes, y, bueno, los protagonistas, que son los flamencos también, que siempre se ven muy cerca y hay una cantidad y son muy lindos. Y los aguaraguazú, que son así como una especie de zorrito, ¿no? ¿Son así? Sí, es una, es un poco más grande, sería como un lobito. Ah, ¿cómo era? Es una especie nativa de Argentina, que, sí, es un poco más alto que un zorro, digamos, con un color medio así colorado, y tiene como una cresta de pelo en la nuca, digamos, y es un animal muy, para nosotros es un animal fantástico, porque la verdad que sigan, se sigan manteniendo poblaciones de estos mamíferos grandes, hablan de que, bueno, que hay todavía esperanzas para la conservación de las especies, ¿no? Ni más ni menos. Esos son como los protagonistas, pero en realidad el avistaje de aves es inmenso. Nos contaba Hernán que, bueno, que hay que muchas poblaciones, sobre todo migrantes, ¿no? Y que Ancenusa es un escenario precioso para disfrutar justamente de esa cosa tan bella. Sí, es un lugar único para, en lo que se refiere a la conservación de las aves, por la abundancia y por la biodiversidad que tiene, y por lo que vos estás comentando, que aloja una cantidad de especies que son migratorias, que vienen desde muy lejos, y que vienen y paran en la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ancenusa, en algunas etapas del año. Así que, a la vista, si alguien va y se asoma a la costa de la laguna, lo primero que le va a llamar la atención son los flamencos, que, bueno, como te decía, hay cantidades, hay tres especies de flamencos en Ancenusa, y están en cantidades. Y, bueno, si uno tiene el ojo un poco más entrenado, puede empezar a identificar otras cantidades de especies de aves que hay en la región. Claro, con sus cantos y con todas sus cosas bellas, que debe haber un montón. ¿Cuántas localidades forman parte de, que rodean la laguna? ¿Y cómo le dicen? Dicen más Mar Chiquita, la laguna de Mar Chiquita, la laguna de Ancenusa, ¿cómo se le dice ahí en territorio? Y las localidades, en realidad, empezaron participando aproximadamente unas 17, pero se fueron sumando, por ahí, que están un poquito más alejadas de la laguna, pero que están dentro del área de influencia. Hoy, más o menos, contamos con 21 localidades que están comprometidas con el desarrollo de la región. La gente de la zona es muy lindo porque a la laguna le dice la mar. Es como, claro, entonces ellos cuando cuentan relatos, sobre todo del pasado de sí, y bueno, la mar, ellos iban a la mar y el tema de los barros terapéuticos y el uso, digamos, turístico de la mar, y le dicen, bueno, y también se la conoce como laguna de Mar Chiquita, pero en general, en el último tiempo, sobre todo, se menciona como la región Ancenusa, o el parque Ancenusa, como a toda la región. Claro, y más ahora, ¿no? Con la aprobación del parque nacional Ancenusa, y digo, me parece como que ese nombre puede llegar a quedar como más oficializado, al menos desde los proyectos turísticos y los diferentes emprendimientos que se van a sumar. ¿Esto va a traer más inversiones? ¿Qué decís vos? Sí, claro, nosotros creemos que las áreas protegidas son o pueden ser motores de desarrollo local, ¿no? Pueden ser, digo, porque requieren del compromiso de los estados y de las organizaciones para que eso suceda, digamos, hay como que tener la voluntad para emprender un plan de desarrollo en relación al turismo que puede generar un área protegida, que es un turismo de naturaleza, un turismo de actividades al aire libre, de turismo aventura, etcétera. Y en este caso, venimos acompañando a los municipios y también algunos emprendimientos privados que hace unos años ya están desarrollando alternativas y propuestas para el turismo. Y es muy lindo porque la verdad es que la cuenca, o sea, la zona del sur es una cuenca lechera tradicional de la región. Hay mucha gente que se dedica al tambo y al campo, digamos. Y bueno, ahora está empezando a surgir como una línea de actividad, de producción y de trabajo que está relacionada con el turismo, ¿no? Entonces hay emprendimientos de alojamientos, gastronomía, bueno, propuestas de paseos. Entonces la gente enseguida se entusiasma y tiene propuestas y eso es lo que trae. Son inversiones privadas y seguramente también la creación del parque traiga inversiones que tengan que ver con el estado, ¿no? De infraestructura más de uso público y de desarrollo. Bueno, las cifras turísticas, por ejemplo, del último fin de semana largo arrojaron un importante porcentaje de gente que se fue a Miramar de Cenusa, o se fue para allá, que digo que es una de las localidades que está acaparando opciones turísticas cada vez más fuertes. Imaginamos que con la creación del parque y, bueno, las inversiones que lleguen. Te quería preguntar por una cuestión puntual que tiene que ver con la posibilidad de incorporar una parte de Santiago del Estero al parque nacional. Sí, bueno, lo que nosotros llamamos como el ecosistema del bañado, los bañados de Río Dulce y la Laguna Mar Chiquita, es un ecosistema que trasciende los límites interprovinciales, digamos. Abarca lo que es la zona sureste de Santiago del Estero y en la zona noreste de Córdoba. Entonces, es un gran humedal de muchísima importancia que en la parte de Córdoba, bueno, se está creando este parque que está protegiendo 661.000 hectáreas. Y lo que nosotros pensamos que sería muy interesante y, bueno, estamos dispuestos a trabajar con la provincia de Santiago del Estero, por supuesto, así como trabajamos en Córdoba y con Córdoba, en hacer un área protegida nacional, un parque nacional también del lado de Santiago del Estero, en los bañados del Río Dulce, como para tener una protección integral del ecosistema, ¿no? Como para no partirlo por cuestiones de límites. Límites ecuólicos, digamos. Claro. Bueno, este es el tercer parque nacional que se crea en la provincia de Córdoba luego de lo que fue el Parque Nacional Quebrada del Condorito y el Parque Nacional Pinas. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder disfrutar, porque esto implica, a ver, un rótulo que después va a traer esto que decíamos, inversiones, infraestructura, diversificación de actividades, el acercamiento por parte de los propios cordobeses, no solamente turismo de todo el país, sino propios cordobeses que por ahí nunca fueron a Ancenusa y que no saben lo que hay allí. Así que, felicitaciones por la gestión desde hace tantos años, Rosario, para Aves Argentinas y el traslado a todo el equipo. Muchas gracias por notar. Bueno, muchas gracias. Los invito a que vayan a conocer cuando puedan y a recorrer la zona. Les va a encantar. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Adiós. Rosario Espina, del programa Tierras de la Fundación Aves Argentinas, en diálogo con Puntal AM.